Hola chicos y muy buenas, hace bastante tiempo que no editamos fotos en Lightroom juntos así que hoy os traigo una foto nueva que además no es mía pero os lo cuento justo después de la intro Hace unos días me contactó Florin que es un chico que es seguidor del canal desde el inicio o sea desde hace 5 o 6 años más o menos y me envió unas fotos que ha hecho de una tormenta, de un trueno y quiere imprimirla y ponérsela en la pared pero tenía dudas de cómo editarla por lo cual me pidió hacer una edición si me parece interesante y tal y además me dijo que ha buscado en el canal y no ha encontrado ninguna edición de este tipo de fotografía así que me dijo si quieres editarla y publicarla en el canal y así también si otras personas buscan algo parecido pues que puedan encontrarlo así que en este vídeo vamos a editar esta fotografía o estas fotografías porque me envió 4 vamos a ver qué hacer y cómo nos saldrá esto bien chicos aquí tenemos las 4 fotografías que me han enviado y según lo que veo, tenemos que verlas de cerca pero según lo que veo ha tenido la cámara en un trípode, lógico pero lo que me interesa ver es si realmente no se ha movido nada a ver sí, prácticamente parece ser que no hay un movimiento notable de la cámara cuando me fijo aquí en estos edificios se nota un poquito pero es muy poco ¿por qué me fijo en esto? porque por un lado estoy viendo que esta foto está hecha con ISO 100, 18 milímetros, f22, 25 segundos esta igual, esa igual y esa igual lo que significa que prácticamente tendremos la misma calidad técnica entre foto y foto y podemos editar cualquiera de estas fotografías o una cosa que se me ocurre es juntarlas en un HDR realmente no tiene sentido hacer un HDR más que nada porque prácticamente lo que es oscuro en la primera foto es oscuro en todas las fotos, la parte de abajo y lo que está más claro es el cielo pero tenemos nubes entonces no sé si tiene sentido pero podemos hacer un experimento así vamos a ver lo que puede pasar a ver si tiene algún sentido o no vamos a seleccionar las 4 fotografías botón derecho y vamos a ver dónde estaba combinación de fotografías en HDR como bien sabéis en las últimas versiones de Lightroom ya no hace falta utilizar Photoshop para juntarlas sino que directamente lo puede hacer Lightroom y esto está genial porque nos quita la necesidad de tener Photoshop o Camera Raw o un software adicional bien vamos a ver lo que Lightroom puede sacar como información de estas fotografías cantidad de iluminación de fantasmas alto está bien la verdad es que por cierto si alguien se pregunta por qué la luz de las farolas ha salido de esta forma es porque tiene el diafragma muy cerrado es esto lo que pasa ok si tienes el diafragma cerrado pero no demasiado por ejemplo F4 que hubiera conseguido la misma nitidez en realidad no hubiera pasado esto entonces ahora es un poco raro vamos a ver sin ninguna eliminación de fantasmas pues hasta me gusta más porque no quita las nubes sino que junta todas las nubes que hay a ver lo que tiene más sentido eso tarda un poquito es normal porque está trabajando con archivos de RAW muy grandes y todavía no tengo ni idea de si voy a trabajar con HDR o voy a trabajar con la foto normal yo creo que vamos a quitar la iluminación de fantasmas continuo a combinar y ahora dentro de un ratito cuando acabe el proceso aparecerá aquí otra fotografía pero que será una combinación de las cuatro aquí la tenemos igual sería buena idea trabajar con esta la verdad es que se ha hecho un poquito más clara no hay mucha nitidez y si os fijáis tiene ruido esto lo habíamos comentado en otro video fijaros que está con ISO 100 sin embargo sigue teniendo ruido el ruido no depende solamente de la ISO es lo que os había comentado aquí hay una cosa muy rara que yo no sé por qué aparece esto no sé si está relacionado con con la por cierto estos ajustes me los ha puesto automáticamente Lightroom pues sí no sé si es algún defecto o algo de Lightroom pero pero Lightroom un poco raro y como que me ha decepcionado no sé por qué si abro esta fotografía de la que ha cogido el trueno pues se ve todo bien por lo cual yo pienso que voy a trabajar con una de estas fotos normales a ver cuál es la más impactante tal vez esa sí vamos a trabajar con esta foto nunca he editaron una foto de ese tipo mucha gente a veces me pregunta oye y cómo editar una foto de esto cómo editar una foto de lo otro pues no lo sé creo que es cuestión de aprender a editar y después pues cualquier tipo de foto la abres y empiezas a a editar simplemente a tu gusto con tu estilo pero creo que no tiene más misterio voy a subir un poquito las sombras y ver lo que afectan en este caso afectan un poquito la parte de abajo que no me gusta nada que sea tan amarilla y lo siguiente que voy a tocar es la temperatura porque digamos que esto es un poco más correcto pero fíjate que aquí en los edificios el el balance blanco simple no es suficiente porque como que desaparece el rojo el el naranja pero se vuelve un pelín verde igual no lo ves verde pero ahora lo verás más correcto no te fijes en el en el cielo fíjate solo en los edificios ok ahora tiene un color más natural pero fíjate como ha quedado el cielo esto habrá que habrá que trabajarlo los edificios me gustan un poquito más así parecen un poco más naturales haber subido tanto las sombras nos va a generar ruido pero bueno por lo menos afectan solo la parte de abajo y ahora creo que deberíamos de ir por el HSL o sea trabajar por colores jugar con cada color más que nada con los azules para conseguir algo más bonito pero antes de ir ahí creo que me pasaría por la claridad y también por detalle para subir un poquito más el enfoque y definir más lo que es el trueno así me gustó un poquito más vamos a HSL luego veremos si hace falta tocar contraste o este tipo de cosas ahora lo que quiero hacer es jugar un poco con los colores empezando por la saturación del tono azul vale si lo quitamos fíjate como el cielo se vuelve un poco más natural si lo añadimos es demasiado azul y también con la luminancia podemos oscurecer lo que es el cielo ok una cosa así y equilibrarlo un poquito más con la tierra porque digamos que si está así se ve demasiado claro el cielo y lo de abajo se ve demasiado oscuro que lo podemos aclarar pero o sea tenemos que decidir si aclarar la tierra o oscurecer el cielo si aclaramos la tierra vamos a generar más ruido si oscurecemos el cielo vamos a eliminar ruido del cielo y va a quedar con mejor calidad por lo cual bajaría un poquito esos tonos fíjate que el tono púrpura resulta ser el que más afecta el cielo de hecho voy a resetear el azul fíjate es bastante curioso ¿verdad? estamos jugando con la luminancia entonces bajaría un poquito ambos colores el magenta no afecta afecta un poquito por aquí se ve que hay no, no es aberración cromática bien luminancia creo que este color no va a afectar nada exacto el naranja puede afectar los edificios y las lámparas y fíjate incluso de esta forma puedo conseguir quitar o sea rebajar un poquito lo que son las farolas para que no destaquen tanto y que no llaman tanto la atención porque aquí en lo que nos queremos fijar es el trueno y la vista tan épica ok volvamos a la saturación vamos a ver si los edificios los queremos hacer un pelín menos saturados el amarillo aquí no afecta nada el verde muy poca cosa agua marina no púrpura si es lo que más afecta el cielo de hecho me gusta bastante así porque luego le podemos dar más contraste chicos y vamos a probarlo luces altas aquí van a afectar bastante o sea así exageramos el trueno así lo definimos más yo lo exageraría un poquito la verdad los blancos harían algo muy parecido pero al extremo y los negros pues están bien pero como que influyen demasiado la fotografía ya no parece tan tan real ok ahora con lo que voy a trabajar es con el cielo para conseguir algo un pelín más dramático ya que tenemos las nubes el trueno y todo esto no es una situación de alegría felicidad sino que es una foto de drama es un poco dramática contrastada y es lo que deberíamos según mi opinión resaltar de esta forma oscurecemos la parte de arriba y vamos a ver si con la claridad si con la claridad conseguimos destacar un poquito más borar neblina también nos puede ayudar pero no demasiado por supuesto una cosa así yo diría que todo esto está bien el contraste también nos podría ayudar ok algo así vamos a ver ahora si a través de la exposición podemos conseguir un resultado mejor volveré a modificar este ajuste claro por un lado no queremos perder el brillo del trueno y por otro lado no queremos que la foto sea demasiado clara porque no tiene sentido vamos a comparar la del momento con la original ok algo hemos mejorado se nota pero a partir de aquí a donde vamos que es lo que vamos a tocar bien yo usaría el pincel de ajuste con un poquito más de claridad y contraste para resaltar ciertas nubes de hecho bajaría las sombras y voy a tocar solo en algunos sitios aquí como es más larga la nube voy a mover el puntero pero realmente quiero tocar solo algunas algunas partes para resaltar un poquito lo que es el tema dramático ahora queda mejor ¿verdad? yo creo que sí ves como las nubes como que destacan más dan un poquito más de miedo vamos a comparar otra vez con la foto original para darnos cuenta hasta qué punto hemos tocado las nubes porque si nos hemos pasado no está muy bien bien ahora tocaría otra vez HSL por cierto si lo desactivamos fijaros lo que pasa colores muy muy locos y tienen teniendo en cuenta que por la noche por la gran diferencia en la exposición de una parte a otra en la fotografía cuando trabajamos con ajustes globales como por ejemplo todos estos de aquí influyen a los colores de una forma un poco no equilibrada o sea un color se comporta bien y otro color se exagera es por eso que estamos trabajando con HSL para evitar este tipo de problemas si bajamos el azul de todo estamos en la saturación se vuelven blanco y negro esto para nada es nuestro objetivo pero si cuando se acerca un pelín al gris una cosa así parece ser más dramático yo lo que recomiendo es nunca llevar ninguno de estos sliders al extremo voy a analizar un poquito la foto a ver si si tiene mucho ruido o no no pero estoy viendo estos puntitos por si alguien no lo sabe por casualidad son montas de polvo en el sensor y son muy fáciles de quitar fíjate vamos al filtro radial no perdón filtro radial no el pincel este de eliminación de manchas y activamos aquí abajo visualizar tintas planas ok y al mover este slider vas a ver que hay varios puntitos como este 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 S y S que en realidad son montas de polvo cuando haces una foto de paisaje y cierras mucho el diafragma obligatoriamente echa un vistazo a a este tipo de vista porque casi seguro a no ser que que lleves tu cámara a un servicio profesional de limpieza pero casi seguro que vas a tener montas de polvo que igual no las notas en la pantalla del ordenador pero si si imprimes la fotografía se van a notar ahora voy a desactivar para ver si me he perdido algo lo que no sé es si esto es un pájaro o es una mota de polvo ah no es un es el puntito de del ajuste ok yo diría yo diría que está bien la foto está mucho más limpia y tal vez lo que me falta ahora es más claridad la voy a poner a tope para ver lo que pasa y lo que no me gusta y es por eso que siempre os aconsejo tener cuidado y no llevar los sliders al límite es porque fíjate aquí aparece una mancha más oscura igual que aquí y aquí una mucho más clara esto hace la foto muy muy falsa tenemos que quedarnos en un punto realista aunque aunque queramos subrayar o destacar la el dramatismo de esta foto no podemos pasarnos con la claridad o cualquier efecto cualquier efecto fíjate como el contraste sí que también la hace un poco más exagerada y lo último que voy a tocar un poquito es en este ajuste la temperatura claro si lo llevo al a donde debería de llevarlo fíjate que desaparecen los colores hay que mantener un una distancia de seguridad de los bordes ok y ahora esta parte la voy a oscurecer fíjate que ahora después de cuando hago un ajuste de este tipo me guarda algunos datos de por aquí pero si pincho dos veces sobre la palabra efecto todo se pone en cero ok lo digo porque muchas veces si o antes lo que hacía era pinchar dos veces en cada uno de los ajustes para resetearlos y luego me di cuenta que no hace falta ok vamos a trabajar con la exposición para centrar la lo que ve el que ve la foto para llamarle la atención sobre el trueno ok y por último aquí no me gusta mucho que las nubes se vuelvan ya prácticamente negras por lo cual buscaré luces altas no hay sombras muy pocas negros no esa no es la forma esa si es la forma un poquito la exposición claro sin pasarnos y al mismo tiempo sin crear ningún tipo de contradicción con lo que estamos haciendo pero esto nos enseña hasta donde llegan las nubes y que era un pelín más épico ok vamos a comparar esta fotografía otra vez con la primera se ve bastante mejor vamos a verla de cerca ves que está bastante más nítida por la nitidez que hemos añadido partes como esta están más resaltadas a diferencia de la foto original por aquí el trueno está bastante guay hemos eliminado el tono naranja que era un poco molesto la verdad y todo está más resaltado y yo diría que con esta foto tal cual la tenemos este sería el tipo de edición que yo haría no sé hasta qué punto esto es útil o no igual lo podemos quitar porque llama la atención y yo pensaba antes que es un río o algo así pero no lo es por lo cual lo voy a quitar esto ya sabéis que es súper fácil simplemente seguís la línea mantenéis pulsado el el puntero para con la herramienta de eliminar manchas soltáis y ahora está en modo clonar aquí está en modo corregir a veces da igual lo que hacemos a veces es mejor cambiar un poquito estos modos y ver el resultado que nos va a dar eso es mucho mejor ya no está ok pues yo creo que esto es lo que yo haría no se me ocurren más cosas no creo que hace falta mucho más igual podemos mejorar un poquito lo que es el vamos a ver lo que es la parte de abajo porque sigue quedando un poco oscura lo que pasa es que no quiero entrar en el cielo por lo cual lo que voy a hacer es entrar apuesta en el cielo y después lo que voy a hacer es máscara de rango color el cuenta gotas pinchamos aquí y trabajamos con esta parte ok esto debería de ser al revés o sea ahora mismo está aplicando el ajuste de esta forma solo sobre el cielo déjame probarlo correcto así lo aplico sobre el cielo o así pero si lo movemos hacia aquí vemos que pasa lo mismo por lo cual me he equivocado en seleccionar el color pero si hago clic aquí todo va a cambiar y ahora con el flujo por eso lo he puesto a tope para poder ver lo que afecta que también se puede hacer con esta herramienta de aquí ver lo que afecta y mover el slider de flujo hasta el punto en el cual afecta lo máximo posible sin afectar al cielo que de hecho tampoco tiene mucho ah vale es porque estoy tocando otra cosa ves ahora como entra en el cielo bien pues tiene que ser menos que no entre prácticamente ok desactivamos eso ponemos la exposición a cero hemos bajado un poquito el contraste y subimos un poquito la exposición ahora fíjate que estamos trabajando solo con esta parte un poquito mejor ok yo diría que esta foto está hecha claro que se pueden hacer un montón de cosas más eso depende del gusto y de las ganas de cada uno por separado o sea esta forma de editar no significa que es la mejor o la perfecta o lo que sea cada uno tiene su gusto a mi por ejemplo me molestaba mucho el tono naranja en la parte de abajo o el tono tan azul en la parte del cielo cuando hemos ajustado el tono naranja por lo cual hemos tenido que trabajar por partes por separado ahora si queremos podemos hacer el cielo más lila más azul esto es cuestión de gusto pero si en el caso de que quieras hacer algo así es súper fácil fíjate vienes aquí en este ajuste lo llevas más al tono magenta y puedes ver diferentes efectos el tema es que igual alguien puede preguntar vale pero por qué pones el magenta a tope y no se vuelve nada magenta muy simple muy simple desde el hsl hemos bajado muchísimo la saturación del tono magenta y del púrpura es por eso que no ves de esta forma el efecto si desactivamos el hsl y volvemos a tocar este efecto lo vas a notar mucho más ok por ejemplo eso o eso lo podemos llevar a este tono también si queremos podría ser interesante no sé la verdad es que yo no lo tocaría mucho eso sino que dejaría el hsl activado para tener este tono casi gris no es gris pero es un tono apagado porque si lo piensas la cámara lo ve de una forma pero cuando tú ves este tipo de tormenta los colores son muy grises tú no ves azul no ves rojo lo ves todo muy gris y es lo más lógico pero como la cámara fotográfica es una máquina que interpreta los colores a su manera pues a veces se nos va y claro y decimos ¿y cómo edito yo esto? si es un poco raro ¿no? y por mucho que lo edites si no te das cuenta lo que lo que falla o lo que está mal interpretado en la fotografía pues es difícil corregirla ¿no? como por ejemplo el color de los edificios que ahora parecen mucho más reales el color del cielo ¿no? bien chicos espero que este video os haya gustado si es que sí echad un vistazo a estos dos videos que tengo por aquí que os pueden parecer también curiosos y están bastante relacionados a este ¿de acuerdo? nos vemos dentro de muy poco y hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.